El coronavirus es una amplia familia de virus que ha puesto al mundo en alerta. Sin embargo, para que estés bien informado y no entres en pánico, el Policlínico de la Universidad Peruana Los Andes te explica qué es, cómo se contagia y cómo se puede prevenir. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un tipo de coronavirus. Ésta se transmite principalmente de persona a persona a través de las gotas que se expulsan al toser o estornudar. Los síntomas son fiebre, tos seca, dificultad para respirar y dolor de garganta. ¿Cómo puedes prevenir esta enfermedad? Lávate constantemente las manos. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Tose con un pañuelo desechable o, en su defecto, en el antebrazo. Evita el contacto estrecho con cualquier persona que presente los síntomas. No saludes con besos ni apretones de mano. Recuerda, la tasa de mortalidad por esta enfermedad es baja. Sin embargo, esta enfermedad es muy contagiosa y puede ser muy grave para adultos mayores o personas que sufren de hipertensión, diabetes, asma, enfermedades cardíacas, cáncer, entre otros. Si estuviste en contacto con personas que llegaron del extranjero o el interior del país o presentas algunos de los síntomas, puedes llamar para mayor orientación y ayuda a… El coronavirus no está en tu hogar. No lo dejes entrar. ¡Quédate en casa! Fortaleciendo la salud preventiva de la comunidad universitaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!